Ya se acerca diciembre Ya viene navidad Ya vienen las posadas Que lindas estarán Ya viene noche buena Y al niño acostarán Los ángeles del cielo Al niño cantarán Acérquense muchachos Acérquense a cantar El niño está acostado Y lo vamos a arrullar Ya vienen los pastores Regalos les traerán Madrinas y padrinos Juguetes les darán Música Acérquense muchachos Acérquense a adorar Al niño Dios bendito Que muere en el portal Música Llegamos a brindarte Este lindo cantar Música Hincados a tus plantas O niño celestial Llegamos a brindarte Este lindo cantar Música 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 Gracias.